1, 2, 3 I've been running from the pain Trying not to feel the same But it's a shame that we ain't sick and See my confidence Hola chicas, que nos vamos a primar Hoy hemos entrado con Bachea del Torrecaño Nada, dos, una vueltacilla Y nada, podemos darme una vuelta Mirar con ropa y, pero sobre todo Primar, que le acabo de sobrar una vuelta Así que, pues vamos para allá Mirar más novedades que hay más cosas por las que han traído Hola chicas, un beso Chicas, mira esas mochilillas con orejitas De Miki Mira así con accesorios Qué bonita Vale, 16, está muy bonita Mirar chicas, más de esto así Es un bolso de plástico y dentro lleva un neceser Y un monederito de Miki Mira así Qué bonito Vale, 14 Mira estas bolsas Qué chulos de eurillos, mirar Qué bonito Qué chulos Mirar qué pantalones Así de vestir Así de vestir Mirar estos chacatones, qué preciosos Así finitos 16,50 Mirar qué bonito Mirar qué bonito Este Me ha gustado a mí Este me lo tengo yo que probar Me gusta Además que está muy barato Bueno, vale La parte de arriba 7 La parte de abajo Vale 6 La parte de abajo es así Es como muy grande No me gusta tan grande la braga De la parte de abajo del bikini Y cosas más bonitas Y cosas más bonitas Mira ya han puesto sombreros de estas Y los blusones estos para la playa Para la playa Cuando te pones un bikini Un bañador Mira estos valen de eurillos Están bien Esa sueltecilla Y ya los sombreros A quien le gusta ponerse sombrerito Las blusillas así Los vestiditos estos Qué chulos Para luego para el verano Una de estas me quiero yo comprar Para luego cuando vaya a la playa Y poner un bikini Debajo Mirar qué vestido más chulo Es larguísimo Mirar, mirar qué bonito Y acá me enfleco Qué bonito A ver qué precio Fíjense Será para verano Para Digo yo no sé Para el bañador Bikini No sé Mirar estos tenis blancos Me han gustado a mí Están chulos así Para los pantaloncillos Para el queero Para vestir Están chulísimos Y valen solo 10 eurillos Esos jersalillos Qué finillos Qué guay Chicos, mira este briquito Así suave Fino ahora Para Para primavera 25 eurillos Está chulísimo Mirarlo Qué bonito La monedera De esto Me hace falta A mí ya Comprarme Vale en 6 A ver Si enfoca 6 Chicas, mira Un kit de cejas Qué bonito Brown Arrón Tres euros y medio Llevo un lápiz Y para pintarte Las cejas Y unas pinzas Qué bonito Cepillillos de estos Qué chulos Están Esto si usa mi hija Algunas veces Cepillillos de estos Sueltos Para las pestañas Y las chicas Están en un tido nuevo This contour Contorno Lleva Perfiladores de labios Y dos pintalabios Son mates Estos colores Preciosos 4 euros Mirad los cepillos De mini Qué chulo A ver si enfoca Me han entrado Y medio ¿Qué? Tres. Tres. Gracias.